Pequeño nos cría, muera mi amigo de verdad En las malas y en las buenas siempre estaba sin dudar Él le prometió a su madre que iba a ser profesional Y al camino de la delincuencia... Estamos aquí con Franklin, más bien conocido como Baby White Cantante sincelejano, artista, champetero Que nos va a contar un poco más sobre el propio género de la champeta Sobre su carrera musical y sobre cómo se ve en un futuro Entonces nada, muy buenas noches Franklin, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenas noches a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales También pues Víctor, muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio No hombre, a ti, a ti, a ti, es un honor tener aquí un artista en un canal tan chiquitito Franklin, mira, yo la verdad es que de champeta no conozco mucho Yo soy extranjero, no me informa mucho, soy algo de riggy, de reggaetón, dancehall Pero la champeta para mí es un mundo desconocido ¿Me podrías explicar así en breve qué es la champeta? ¿Qué tipo de género musical es? ¿De dónde viene? Bueno, la champeta, mi hermano, es un ritmo caribeño Con patrones africanos Porque la champeta como tal, pues, su origen viene de África Pues acá la hemos personalizado, por así decirlo Acá en la costa colombiana Inicialmente, la champeta ya cuando surge una transformación del tema que te digo De manera breve y resumida Porque aquí podríamos aguantarnos dos, tres días hablando del tema Sí, ahora sí, estamos hablando de champeta Perfecto Ya cuando se personaliza La primera transformación que surge Pues como tal, nuestro ritmo Nuestro ritmo autóctono acá, colombiano Es la terapia criolla Pues para ese entonces, los primeros promotores Los primeros intérpretes, productores de champeta Como tal, ellos tomaron como patrones Esos géneros de africanos Que son varios, entre otras cosas Que nosotros desconocíamos Y nosotros le colocamos champeta Pues para el momento, pues, los que tuvieron la iniciativa De ese nombre, de titularlo de esa manera Pero realmente, estos géneros en África Tienen otros nombres como tal Y son varios, entre otras cosas Pero nosotros, por el tema de la guitarra Por el tema, este, de la conga Y de muchos otros instrumentos De vimos caribeas que había Exacto Nosotros, pues, ya Nos familiarizamos con estos patrones musicales Y, pues, a eso Venían de África a champeta Que en su momento, este Por eso es que muchas personas le llaman champeta africana Que entre otras cosas, pues, hay ciertas diferencias Aquí mismo, dentro del país Entre el concepto cartagenero y el concepto arranquillero Correcto Bueno, la primera transformación Volviendo a lo mismo Y no quiero que se me confundan Pues todas las personas que nos están escuchando y viendo No te preocupes Este, es la terapia criolla En Cartagena Ellos Inician esto Haciendo Similitud de fonogramas De esas canciones que venían del África Pues que, como similitud Ellos venían y estos fonemas Ellos Los escuchaban Y acá Los reemplazaban Con letras en español Y letras propias de lo que es la costa colombiana Exacto Letras Pero ojo El fonograma Era el mismo De la canción auténtica La base musical Era la que venía de África Pero le cambiaban lo que era la letra Le cambiaban La letra Ajá Porque, bueno, estaba en otro idioma Claro Y frente al público empezaba a correr Estas canciones Pero que realmente Y bueno, que para ese entonces Entre otras cosas no existía Pues la facilidad de estos medios tecnológicos Como las plataformas sociales Que ahora han facilitado mucho Ahora Pues el universo entero está conectado Y conocemos Muchas culturas Distintas a las nuestras Porque el internet Pues nos ha facilitado esto Pero para ese entonces El público Consumía esta música Y no se daba cuenta O no se percataba De que eran Bueno, no podríamos decir plagios Sí, pero que eran Menajes A una música que ya existía Exacto, por así decirlo Por así decirlo Exacto Para allá iba Pero ya el tema De la terapia Criolla como tal Yo diría Acá que A eso de Los años Finales de los años 70 80 80 más o menos Más o menos Inicia todo este proceso Pues de la terapia criolla como tal O sea que sí que La champeta sí que es un ritmo Propiamente de la costa caribeña colombiana La champeta colombiana O sea es en esta zona de aquí Creo que lo que se hace ¿No? Claro Exacto Propiamente Como te dije anteriormente La champeta Este Se inicia Este Su producción O quienes Este Tuvieron esa iniciativa Es En Cartagena Correcto En Cartagena Por eso Cartagena como tal Es el núcleo En el país De la producción No, es lo que me llama la atención Porque en el que yo como extranjero Cuando Cuando escucho lo que es la música actual caribe Pues suele ser reggaetón Riggy Lo más típico que se escucha Pero Tú le hablas a la gente de champeta Y no sabe lo que es la champeta En cambio Sí que me he dado cuenta De que De aquí a unos años Se ha empezado a pegar muy fuerte La champeta Y es un género que está muy presente Y que Bajo mi opinión Totalmente De desconocer el tema Creo que se va a ir Moviendo por todo el caribe Diferentes islas Diferentes regiones de Centroamérica Hasta convertirse en un género Mucho más internacional Claro que sí Es que fíjate Fíjate que Por así decirlo Todos estos géneros O los géneros Que 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 han nacido De zonas populares De la popularidad Del barrio De muy abajo Han sufrido Esta serie De 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 evolución Como tal Y eso ha pasado Con la champeta Ahora ves que Ha tenido mayor aceptación De que ha escalado Mayor posición Y Y Y La ves con más oportunidades Se ha vuelto más comercial Eso Pero ha sido Pero ha sido por eso Fíjate que inicialmente Todo está sometido a un proceso La vida misma Entre otras cosas Cuando iniciaron ellos Con toda esta Serie De dificultades De 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 obstáculos Pues las cosas Estaban un poco más difíciles Ellos la tenían clara Hicieron la propuesta Para ese entonces Y fíjate que En la parte popular De Cartagena Porque Cartagena Este Tiene dos caras La Cartagena bonita La Cartagena De clase alta La turística La turística La que ve el mundo La que ve el de afuera El que viene Bacano Se van con una imagen Pero Cartagena Tiene una zona popular Que no es tan vista Por el mundo Entre otras cosas Y esa zona Es la que Ha construido El cimiento De la champeta Claro Este Bueno si la champeta Ahora A medida que también Ha crecido En su momento Pues también Se podría decir Que Los exponentes No eran Formados Si no eran Empíricos Pues el talento Un poco como el rap O como el hip hop En Nueva York O sea gente Que salió a cantar Sus experiencias Bueno si Fíjate que la champeta En su momento Las letras Eran más De vivencias Eso Era más de vivencias Entonces Eso Eran más empíricos Los artistas Los cantantes Los expositores De la champeta Pero a medida Que han transcurrido Los años Ya los artistas Se han formado más Ya han trabajado Las producciones De una forma Más proyectada Más profesional Han hecho la tarea Han hecho la diligencia En la industria De la música Como tal Ya no hablando De un género establecido Sino en la industria De la música Cómo se hace Cómo se trabaja Para promover Para comercializar Un producto Los artistas Ahora también El tema De las redes sociales Que también ha sido Algo muy determinante Para todo lo que es Este Si es poner el propio género De una manera Mucho más fácil Que Si Y fíjate que Ya eso es un factor Para el mundo En cuanto a desarrollo Pero a la champeta Le ha servido Muchísimo Entonces Fíjate que Todos estos factores Y también Como te dije Artistas Que están en este momento En el top Del género Pues vienen haciendo La diligencia Por eso te dije Que todo ha sido Sometido a un proceso Los que iniciaron Tuvieron una tarea dura De mantener De ser el muro De contención Para llevar el género Hasta aquí Y fíjate que ellos En su momento Hicieron la labor Con poca Con poca Formación Y con poca visión Pero lo hicieron Y aquí en Colombia Pues hay muchos artistas Como lo Este Fueron El difunto Que Dios lo tenga En su Que lo tenga En su reino El afinadito Este También el sayajin Sayajin Yonki Este Pues También artistas Como en la actualidad Que aún Están vigentes Que aún están vivos Y mis respetos Para ellos Como lo son El maestro Viviano Torres Luis Stower Este Charles Skin Mr. Black Que ahorita mismo Es top Y viene también De esa guerra De esa lucha Pues Toda esta gente Toda esta gente Hicieron ese cimiento Hicieron el puente Hicieron el puente Ahora pues Con toda la La serie De alternativas Que hay Para la comercialización De la comercialización Desde el género Pues Las cosas Se han facilitado Y el mundo Aún falta Conocer muchísimo De este ritmo Pero Pero Este Ya Se ha creado Una expectativa Y ya en la región Caribe Y bueno Por los que están Ahorita mismo Llevando la batuta Por así decirlo Del género Como lo son Mr. Black Como lo es Kevin Flores Como lo es Twister Y ellos han llevado La champeta internacionalmente Si los fueran De las fronteras de Colombia Y la están llevando Por otras partes Ya no falta poco Entre otras cosas Ya no falta poco Para consagrarnos Vamos en búsqueda de eso Yo creo que es un género Que tiene mucho futuro Es un género actual Es una música muy bailable Con letras actuales O sea No creo que tenga Nada que envidiarle A ningún género Como pueda ser el reggaetón Antes Cuando me estabas hablando De la champeta Me has comentado Los picots Y me gustaría saber ¿Qué es un picot Y qué rol juegan Dentro de lo que es La cultura champetera? Sí, claro Este Bueno, Víctor El pick-up Es un sistema De audio O song system Como tú lo dijiste Anteriormente Pues super grande Inmenso Que estos se encargan De impulsar El contenido de la champeta Las canciones Los artistas Se podría decir Que este es el primer filtro Entre otras cosas Ese es un punto Pues muy Este Relevante Cuando se habla De champeta Porque fíjate Que la champeta Tiene particularidades La champeta Es un género Ritmo Bueno Porque en otra entrevista Hablábamos De 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 los diferentes Tipos de champetas No, no, no Y de Lo que se puede considerar Este La champeta Ritmo Género Porque ese también Es una controversia Inmensa que hay Dentro del género Pero Pero como te dije Esto tiene mucha tela Por cortar Y entonces vamos Puntualmente a lo que estamos El pick-up Es Pues Algo muy relevante Dentro del género Porque fíjate Dentro de la champeta Dentro de la champeta Porque es el primer filtro Que tenemos nosotros Los artistas Para Exponer Nuestras canciones Es allí donde nosotros Medimos El termómetro De nosotros Pero el pick-up Para que la gente Saga una idea Que es como una discoteca Ambulante Eso Un espectáculo de discoteca Eso, eso, eso Que creo que si no me equivoco Se caracteriza por tener Una cantidad ingente De altavoces ¿No? De parlantes Como decís acá Eso Ya tú lo dijiste De manera acertada Y concreta El pick-up Es eso Es una emisora O es una discoteca Ambulante En la cual Se promocionan Canciones De champeta De artistas champeta Cada pick-up Cada marca Promociona Contenido distinto Contenido exclusivo Y la gente va a ver Ese pick-up Porque esos artistas Van a ese pick-up A ese pick-up O se promociona Cada pick-up Tiene sus seguidores Como un equipo Sería como los DJs En las discotecas Como un equipo de fútbol Este El Real Madrid Tiene su fanaticada El Barcelona Tiene su fanaticada Tú que eres español Entonces Por lo menos en este caso Los altos pick-up Relevantes Son Rey de Rocha Imperio RSK Por así decirlo Y otra serie De movimientos Y también pick-up Pero son muchísimos Entonces Sería como la primera división De la champeta Y los tipos Para así decirlo Eso Quien llega al imperio Llega al culmen A la primera división Por así decirlo Sí Imperio rey Imperio rey Bueno Imperio rey Vamos a decir Como sería Para hacer una idea Exacto Imperio rey Entonces Eso Esa es una de las particularidades De este género Ahora Nosotros los cantantes Ya cuando le grabamos A uno de estos sellos Ellos toman el producto Por determinado tiempo Que en ese momento Solo pueden sonarlo ellos Esto se llama exclusividad Bueno Tú sabes Correcto Es exclusividad Entonces Es ahí cuando nosotros Los cantantes Medimos más o menos Este es un filtro Un termómetro De acuerdo a la aceptación Que la canción tenga En el pick-up Ya decidimos posteriormente Producirla Invertirle Y trabajarla ya En los medios Como tal Sea radio Sea televisión Sí Hasta una producción Excepto comercializarla Como tal Empezaste en el género De la champeta Con qué edad más o menos Empezaste ¿Cómo comenzaste tú con él? Bueno yo inicié Como tal A interpretar Champeta Hace aproximadamente 11 años 10-11 años 10-11 años Que aunque yo crecí En San Onofre Un municipio de acá Del departamento de Sucre Como lo dije Al inicio de esta entrevista Que respira champeta El desayuno es champeta Almuerzo es champeta Y tu cena también es champeta Pero pues para Yo cuando En el proceso de crecimiento En mi niñez Era pues más tímido Y siempre Aunque fui tímido Siempre estuve relacionado En el colegio Al tema De las jornadas culturales Y todo esto Pero Como tal Este En ese momento Interpretaba Géneros Como el hip hop Como este Este L'R&B Y Y Todo este Todo esto Este Ritmos y géneros Tropicales Caribeños Pero pues Siempre he sido Champetú Que esa es otra Aclaración que te iba a hacer Al principio Que Ni siquiera tú tienes la culpa Porque todo el mundo Este A veces Se expresa de esa manera Champetero Champetero Es champetú Me entiendes Ojo a eso Champetú Champetú Exacto Entonces Yo crecí En 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 la champeta Me entiendes Pero Interpretarla Que fue lo que tú me acabas de decir Hace un momento Tengo Aproximadamente Once años Interpretándola Eso del Dos mil Este Once Dos mil Dos Por ahí Y con más presencia Inicio en el Dos mil Trece Ya que ya del Dos mil Trece En adelante Ya ha tenido Una continuidad Con altibajos Con altibajos Pero del Dos mil Trece Correcto Correcto Te quiero preguntar Con Con qué canción Tú pegaste Con qué canción Diste el El puño A la mesa Como decimos en España Y dijiste Mira aquí estoy yo Bueno Sin duda alguna Con escucha consejo Esa es una canción Que por más que Que quizás no No la nombre Este siempre Pues esa es mi carta De presentación Donde yo voy Esa canción Tengo que cantarla Sí o sí ¿Me entiendes? Es una canción Que pues gracias a Dios Se convirtió en un clásico De la champeta Y como lo dije Gracias a Dios Porque nosotros Nos enveramos tanto En hacer música Y en que la música Quede Y en la actualidad Muchas veces se produce Y son canciones Que suenan De momento Y tú la escuchas Nuevamente Dentro de dos Tres años Y no la No sientes El mismo impacto ¿Me entiendes? Correcto Entra en desuso Pero pues escucha consejo Con escucha consejo Ha pasado todo lo contrario Es una canción Que aunque ya tiene Cumplió Del 2003 Cumplió ocho años Esa canción Y se sigue escuchando Como en el primer día Incluso los views En las plataformas digitales Suben y suben Y pues ha sido Mi canción más representativa Y la sigues exponiendo Y cantando Cuando actúas Como te digo Este Y presentación de Baby White Este Que se dé O sea Es una obligación Catar Escucha Consejo Es una obligación Es una obligación Porque Lo exige el público Atentos a la canción Para la gente que conozca a la Champete No conozca a Baby White Escucha ¿Cómo has dicho? Escucha Consejo Escucha Consejo Buscarla en Youtube Ahí la vas a encontrar Y la podéis disfrutar Yo ya lo he hecho Y la verdad es que merece la pena Bueno También te voy a comentar Ya para finalizar Es una pregunta Que hago Que hago a las personas Que entrevisto ¿Cómo te ves De aquí a cinco años? Artísticamente ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyecciones? Bueno Este Ya De aquí a cinco años Pues Visiono un Baby White Con mayor madurez Con Este Un equipo de producción Un estudio En el cual pueda Brindarle Ese apoyo A las generaciones salientes Que entre otras cosas Ya iniciamos Con 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 ese propósito Ya lideramos aquí Constituimos Un movimiento musical Un movimiento musical Que se llama La sensación music Al lado de DJ Joel Mi hermano Mi pana Y el propósito es Y el propósito es ese Ser un medio Para que las generaciones salientes Pues tengan Quizás Más fácil La oportunidad De mostrarse De mostrar su música Obviamente un Baby White Más consolidado De Por lo menos De forma nacional De manera nacional De aquí a cinco años Pero Con 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 La plataforma En cuanto a producción Un estudio Más específicamente hablando Para que Las generaciones salientes Pues Puedan Este Avanzar O sea tú Champetúo De aquí a cinco años Sí Mismo género musical Dándole duro a eso ¿No? Dándole duro a eso Pero con mayor consolidez ¿Me entiendes? Consolidado Y Que ya pues Nacionalmente Se sepa De Baby White Porque hasta el momento Aunque tenemos Algunos contenidos musicales Que han trascendido Que han cruzado fronteras Siento en lo particular Que todavía no estamos Consolidados nacionalmente Claro Todavía más Tenemos presencia Acá en la región Caribe Y pues Sobre todo en el departamento Y en los departamentos Alrededores No Llegaréis Llegaréis seguro Porque este género Ha venido Hace mucho tiempo Y ha venido para quedarse Y para ir mucho más lejos Oye pues Muchísimas gracias Franklin Muchísimas gracias De verdad Por esta entrevista Por haberme Hecho aprender más De la champeta Te propongo Hacer una segunda parte Más adelante Para seguir hablando De este tema Seguir hablando De la agrupación musical Que has montado Que has formado De los varios artistas De Sincelejo Porque la verdad Es que es un género Que me apasiona Que me gusta Incluso También aquí lo dejo Si él se le mide Ir a ver Cómo graban un tema Ir a ver Cómo componen No Es más Te invito Te invito Y vamos a hacer El acompañamiento A todo lo que es Esta dinámica Esta dinámica Sí, sí No, no te digo Porque es que me interesa mucho Y yo encantado De que me des la oportunidad De vivir esta experiencia Tranquilo, mi hermano Y pues también Te vamos a invitar Por allá Al Templo de la Champeta Estadero del Pescador Que es una Ya ese sí Es una discoteca popular Que tenemos Con el campeón Álvaro Gómez Con otros socios más Bueno, tú tuviste La oportunidad De ir El fin de semana anterior Para que aprendas Allá a bailar champeta ¿Tú sabes bailar champeta? No tengo ni bailar champeta Pero me comprometo a aprender Bueno, muchísimas gracias Bueno, mi hermano Muchísimas gracias Bendiciones, mi hermano También bendiciones A todos los que estuvieron ahí Ayer no se muere Me afecta su partida La verdad me duele Eso le paso Por pensar en lo material Pero un dolor de madre No se puede superar